Hola, hola, soy Padre Adam. Hoy es el cumpleaños de mi querido paisano, San Juan Pablo II. Yo sé que todos ustedes se acuerdan de él. Bueno, más les vale que se acuerdan de él. Hoy cumple él 100 años y lo está cumpliendo con la Virgen María, nuestra chulada de madre que tenemos, ¿no? En el cielo y con nuestro Señor Jesucristo. Aquí tenemos nosotros a nuestro querido Papa Juan Pablo II. Ustedes saben, el 13 de mayo del año 1981, a las 3.17pm, exactamente el mismo día, la misma hora, hasta el mismo minuto de la aparición, la primera aparición de Nuestra Señora de Fátima, que pasó el asesinato de San Juan Pablo II. Que aquel hombre, Ali Aqsa, que lo quería asesinar, apareció en la plaza de San Pedro, en el Vaticano, en Roma. Y 100.000 personas estaban reunidas ese día para la audiencia, para reunirse con San Juan Pablo II, con el Papa. Y antes de entrar a la plaza de San Pedro, estaba una ambulancia recién salida de la fábrica, una ambulancia moderna. Y el Papa la bendijo. No sabía él, en ese momento, que iba a ser el primer paciente, que iba a recibir el raite, el primer raite, como el primer paciente en esa misma ambulancia. ¿Ustedes qué dicen? ¿Coincidencia? ¡No hay coincidencias en esta vida! Todo es una diosidencia. Dios tiene su mano en todo. Estaba una mano mala, endemoniada, de ese asesino que estaba ahí en la plaza, queriendo de matar a nuestro querido San Juan Pablo II, nuestro querido Papa. Pero estaban otras manos, la mano de Dios y la mano de la Virgen María también, que lo estaban cuidando. Y esas manos están presentes en la vida de cada uno de nosotros. Porque como hay manos malas, que nos tiran balazos en esta vida, y nos están lastimando y hiriendo, también hay otras manos, las manos buenas, la mano de Dios y la mano de nuestra querida Santísima Madre, que nos están protegiendo. Ustedes saben, el primer balazo que dio, la primera bala que dio ese asesino, y hirió al hombro de nuestro querido Papa Juan Pablo II, se le salió y hirió una mujer estadounidense, una mujer que fue a Roma a la audiencia del Papa. Y esa mujer nació el 18 de mayo, 1920, ¿en dónde? En Vadovice, en el mismo lugar, en el pueblo de nuestro querido Papa San Juan Pablo II. ¿Ustedes qué dicen? ¿Coincidencia? Jamás tiene la mano de Dios, es una diosidencia. El segundo balazo que dio, la segunda bala, penetró primero el dedo de San Juan Pablo II, y le entró a su estómago, y le hirió, le lastimó 12 órganos. Los tenían que componer los doctores después durante la cirugía, pero no le tocó, la segunda bala, no le tocó su corazón, dos centímetros faltaba para herir el corazón de San Juan Pablo II, pero no le tocó su corazón, y no le tocó la espina dorsal tampoco. Porque como dijo San Juan Pablo II, una mano dio el balazo, pero otra mano dio la bala que entró a su cuerpo. La tercera bala que quiso dar el asesino. Él quiso, no, él quiso darle por tercera vez con la pistola. Pero se atoró, se atoró, y no funcionó la pistola, no podía salir la bala. Y después cuando los producentes de esas armas, de esa pistola, estaban dando testimonio durante el proceso, durante el juicio de ese asesino, dicen que es una chanza, una en millón. No, es como ganar la lotería, que no iba a dar el balazo, que no iba a funcionar la pistola. Porque todo tiene la mano de Dios. Ustedes saben cuánto tiempo tomó la ambulancia para llegar al hospital. Cinco minutos en un traficial horrible de Roma. Si ustedes han estado alguna vez en Roma, es un traficial horrible. No hay ninguna posibilidad de que del Vaticano al hospital de Gemeli, que llegaría la ambulancia en cinco minutos, pero sí llegó. Porque Dios así lo quiso. Porque Dios sabe lo que hace. Y cuando llegaron a las puertas del hospital, ustedes saben, para preparar la sala de operaciones toma tiempo. O sea, no puedes hacer la cirugía nomás así. Pero la podían hacer y la hicieron porque un político italiano tenía una cirugía complicada, planeada. Y estaban bien muchos doctores, bien muchos cirujanos allá, listos para hacer la cirugía de ese político. Así que solamente tomaron el cuerpo de San Juan Pablo II y lo aplastaron en la sala de operaciones. En una cama de operaciones lista para hacer la operación. ¿Se imaginan ustedes todo preparado? Y la bala que dio este asesino en Fátima, en la corona de la Virgen, queda exactamente en el lugar, en la puntita de la corona. No tenían que hacerle absolutamente nada. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan grande en la vida de San Juan Pablo II. Desde el momento de su concepción, los doctores le decían a su madre, ¡Abórtalo! ¡Porque este niño te va a matar! Y sí, la madre de San Juan Pablo II sufrió muchísimo. Lo único de lo que se acuerda nuestro querido Papa Juan Pablo II son los gritos de su madre del dolor cuando ella estaba sufriendo bien mucho por las complicaciones del embarazo cuando nació San Juan Pablo II. Su mamá eventualmente murió a los nueve años y su padre lo llevó después de su primera comunión a la que no asistió su madre porque murió semanas antes de su primera comunión. Lo llevó a un santuario de la Virgen y le dijo, Tu madre ya se ha muerto, pero tú tienes. Y él señaló a la imagen bendita de la Virgen allá en ese santuario. Tú tienes una madre en el cielo. Así como Cristo nos la dio de la cruz al discípulo amado Juan, nos la dio a nosotros y nos dio esa gran lección de la vida de San Juan Pablo II, que sí tenemos madre y él se acordó de todo eso a través de tantas cosas que él pasó en la vida. Siendo un prisionero de los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, perdió su padre a los 21 años, su hermano falleció cuando él tenía 14 años, se quedó completamente huérfano, pero aunque estaba él solo, no tenía familia, sí sabía que tenía madre y que estaba siempre en las manos de ella en su vida. Y tú, aunque a través de la vida te puedes sentir solo, te puedes sentir sin compañía, no acompañado, que no puedes, que los problemas ya son demasiado en tu vida, que qué va a pasar, me están tirando balazos por todo lado, y ahorita más con este coronavirus nos estamos sintiendo nosotros que nos están dando por todos lados, que ya no podemos por todo lo que está pasando, con los viles, con la depresión, con la ansiedad, con todo eso nos está llegando por todos lados. Nos tenemos que sentir igual nosotros que San Juan Pablo II, que sí podemos, que aunque nos están llegando de todos lados, vamos a estar bien nosotros, porque hay dos manos en esta vida que siempre nos están protegiendo, la mano de Dios y la mano de la Virgen María, que ahí está protegiéndonos en contra de las malas manos que ahí nos están tirando en los momentos, en cada momento de esta vida. Así que sigan sonriéndose, Dios tiene un gran plan para nosotros, todos vamos a estar bien, todo va a salir bien en esta vida, y los bendigo hoy en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.